Hola, hola amigos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, ustedes saben todos los ataques que ha tenido el señor presidente Donald Trump durante, bueno, después de que salió de la presidencia, bueno, inclusive también durante su estadía en la presidencia como el 45º presidente de los Estados Unidos. Ha sido atacado, ha sido calumniado, le han hecho, la vida imposible le han hecho a Donald Trump. Ahora sale un nuevo libro acerca de Donald Trump en donde lo están acusando, imagínense, yo no me imagino la verdad a Donald Trump haciendo lo que dicen en este libro. En el nuevo libro dicen que lanzaba documentos y papeles oficiales a los inodores de la Casa Blanca. O sea, yo no me imagino un presidente haciendo esto, yo creería que es más la especulación y las ganas del partido demócrata de sacar a Donald Trump de alguna manera y de enlodar su nombre. Y ahorita les muestro por qué quieren enlodar el nombre de Donald Trump. Bajo el nombre Confidence Man, la periodista del diario The New York Times, Maggie Haberman, vamos a ver quién es esta señora, de qué partido o a qué política se refiere ella, una corresponsal de la Casa Blanca para el New York Times y análisis político para la CNN, trabajaba como reportera política en el New York Times en Nueva York. Es esta señora, Maggie Haberman, quien ha escrito este supuesto libro, bueno, ha escrito este libro donde relata la vida de cuatro años del expresidente en el cargo, revelando además que en el New Yorkino aún mantiene contacto con el líder norcoreano Kim Jong-un. O sea, ahora fuera de eso, también es súper amigo de Kim Jong-un. Este sería el único líder mundial con el que Donald Trump aún mantiene contacto. Se reveló al anunciarse la salida del libro, uno de los muchos libros que se ha escrito sobre el exmandatario desde que comienzó su carrera por la presidencia, que terminó tomando en enero del 2017. El libro también menciona que se había vuelto costumbre para los funcionarios de la Casa Blanca ver en los inodoros papeles arrugados que se creen habría tirado el mismo Donald Trump. La revelación de la periodista del New York Times que cubrió asiduamente el gobierno del magnate no solo añade otra curiosidad sobre el mandatario, sino que le da una nueva dimensión a la negligencia con la cual se ocupaba de los documentos oficiales. Esto es lo que dice esta señora. Increíble, yo no me imagino de verdad que Donald Trump se pusiera a hacer este tipo de cosas de arrugar papeles y botarlos al inodoro papeles confidenciales de la Casa Blanca. Supuestamente dentro de los documentos recuperados por el Archivo Nacional de Mar a Lago se encuentran las que Trump llegó a llamar sus cartas de amor con el líder asiático. Entonces, esto es lo que están hablando acerca de Donald Trump en un nuevo libro de esta periodista, Margie Haberman, quien es corresponsal de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta nueva locura, nueva locura que se les ocurre a los demócratas para sacar a Trump del escenario político para el 2024. Gracias por estar acá, nos vemos en un próximo video y chao.